Que bonita tú, que sonrisa más bonita Que bonita tú, que me buscas, si me pierdo, me pierdo tú Que algo desde que él me acuerdo, si te acabas, te levanto Y si no yo me acuesto contigo, no me sueltes de la mano Que bendición fue conocerte, a mí se viene en otra vida Pa' que estuvieras en la vida, que bonita tú Nunca me cansaré de amarte, nunca te vayas en mi vida Porque yo no soportaría, que bonita tú Mi unidad Mi unidad Si te acabas, te levanto y si no yo me acuesto contigo No me cansaré de amarte, nunca te vayas en mi vida Que bonita tú, que bendición fue conocerte, a mí se viene en otra vida Pa' que estuvieras en la vida, que bonita tú Nunca me cansaré de amarte, nunca te vayas en mi vida Porque yo no soportaría, que bonita tú Mi unidad 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 Mi unidad